Amén. 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 Comenzamos esta celebración de la Eucaristía del primer día de la novena, poniéndonos ante el Señor con humildad. El domingo pasado, el domingo del golpismo del Señor, recordábamos que el, siendo inocente, se metió en la fila con los pecadores, asumió una actitud humilde para hacerse cercano a nosotros. También nosotros queremos acercarnos con humildad, reconociendo nuestras faltas, nuestras debilidades y confiando en su misericordia infinita. Amén. Tú que eres la palabra eterna del Padre, hecha carne, Señor, ten piedad. Tú que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, Señor, ten piedad. Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al venerar el Santísimo Nombre de Jesús, te rogamos, Padre bueno, que después de gustar su dulzura en este mundo, recibamos en el cielo los ojos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le dibujó que le pidieran ser gobernado por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que os regirá. A vuestros hijos los llevará para enrolarlos en su destacamento de carro y caballería. Y para que vayan delante de su carroza, los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para su carro. A vuestras hijas se las llevará como perfumista, cocinera y repostera. Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselo a su ministro. De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmo para dárselo a su funcionario y ministro. A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes se los llevará para usarlo en su hacienda. De vuestro rebaño os exigirá diezmo y vosotros mismos seréis su esclavo. Entonces gritaréis contra el rey que os elegite, pero Dios no os responderá. El pueblo no piso hacer caso a Samuel e insistió. No importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió. Hazle caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel, nuestro rey. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Amén. Amén. Cuando a los pocos días Jesús volvió a Cajarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico. Y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. Jesús, ¿por qué habla este así? Blasema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados. O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Amén. 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 El texto que hemos leído en la primera lectura, tomado del libro primero de Samuel, es uno de los textos del Antiguo Testamento más críticos con la monarquía. Pero es un texto que no habla de cuestiones políticas, sino de cuestiones religiosas. Es un texto teológico. El pueblo de Dios que quiso asemejarse a los otros pueblos que lo rodeaban cuando llegó a la tierra prometida, quiso tener un rey para ser grande y poderoso como los otros pueblos dirán. Pero, sin embargo, su conciencia, la fe, que es la que está recogida en este texto, le recriminó aquella necesidad. Puesto en boca de Dios, dice el profeta Samuel que sepa este pueblo lo que el rey va a hacer con ellos. Se va a llevar a sus hijos a la guerra, va a coger a sus mujeres como criadas, se va a aprovechar de ellos. El Antiguo Testamento tiene conciencia de que hay dos formas de ser rey, es decir, de reinar sobre la gente. Dos formas de gobernar sobre la gente. Una, aprovechándose de los gobernados. Otra, sirviendo a los gobernados. Y Dios dice, yo estoy aquí siempre para serviros. Desde siempre, desde que os saqué de Egipto, cuando todavía no erais mi pueblo, estoy sirviendo. Y siento que me rechazáis buscando a alguien que no os va a servir, sino que se va a aprovechar de vosotros. Bueno, la imagen del rey que te dice aquí en el Antiguo Testamento, algunas veces es cambiada por otra, por ejemplo, el pastor. También el Antiguo Testamento habla de Dios como pastor. Hay un pastor que pastorea a las ovejas con cariño, que las conoce, que las cuida, que las busca cuando las persigue el lobo, que las conoce por su nombre. Pero hay otro pastor que es asalariado, que se aprovecha de las ovejas. Dios es el pastor bueno. Dios es el rey bueno. Dios es el padre. El pueblo de Israel se pasó todo el tiempo rechazando a Dios, rechazando su bondad, su servicio, su entrega. De hecho, en la pasión de Jesús, que irremediablemente tenemos que recordar ahora teniendo aquí estas imágenes de la pasión del Señor, el pueblo de Israel volvió a decir delante de Pilatos no tenemos ningún rey nada más que el César. Los mismos dirigentes judíos dijeron Dios no es nuestro rey, nuestro rey es el emperador. Nosotros, que queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que decir no tenemos nada más que un rey que es Dios, encarnado en Jesucristo. Y mirad qué reyes cargado con la cruz. Ese es su reinado, el reino de la entrega, del servicio, del amor, de la muerte por los hermanos. A este rey es el que queremos tener, sólo a él. La segunda lectura, en cambio, la del Evangelio, nos narra una de las páginas más hermosas del Evangelio, a Jesús curando a aquel paralítico, según nos dice el evangelista Marcos, por la intercesión de los amigos. Justo, en esta Eucaristía, nosotros vamos a pedir especialmente, ahora cuando traigamos las ofrendas al altar, por nuestros enfermos. Que seguramente, también muchos de ellos van a ver esta misa en la tele. El Señor sanó a aquel paralítico por la oración de los otros, por la intercesión de los otros. Él no podía llegar y lo llevaron los amigos. Y fueron los amigos los que le dijeron al Señor, Señor, cúralo, Señor, sámano, necesita de ti. Nos recuerda a nosotros que estamos aquí algo importante. Bueno, también a los que están en casa y no pueden venir. Nuestra relación con el Señor no es solamente para que el Señor me cure, para que el Señor me salve, para que el Señor me ayude. Claro que también es eso, pero no solo. Mi relación con el Señor tiene que ser también, Señor, cura a este, ayúdale a aquella, ten misericordia de aquel. Le pedimos al Señor por nosotros y por los otros. Igual que Él intercede ante el Padre por nosotros que somos los hermanos. Espera de nosotros que intercedamos ante Él por los otros hermanos que necesitan seguramente como nosotros de su ayuda. Pues hacemos nuestras estas dobles palabras bíblicas. Por un lado le pedimos al Señor que nos dé la fuerza de tenerlo a Él solo como Rey y de asumir su actitud de Rey a través del servicio y de la entrega y que nos ayude también a estar atentos siempre a las necesidades de los otros y a llevarlos a Jesús para que Él que es capaz de sanarnos a todos les dé curación y alegría. y alegría. Gracias. 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 Con confianza le presentamos ahora al Señor nuestras súplicas. Por los hermanos de Jesús que se encuentran enfermos por todos los uvetenses y por todas las personas que están enfermas para que encuentren esperanza en las promesas de Dios y en el buen hacer de los profesionales de la medicina y pronto recuperen la salud roguemos al Señor por todos los niños que están enfermos para que puedan superar sus males con el menor sufrimiento posible y para que pronto vuelvan a sus hogares a regalar a quienes los quieren la felicidad de su mirada y además el Señor te rogamos oye no por los familiares de los enfermos para que en los momentos más duros para que la noche oscura del sufrimiento de aquellos a los que quieren no pierdan nunca la fe para que siempre encuentren ánimos para entregarse a sus seres queridos y para que confíen en los planes de Dios roguemos al Señor te rogamos oye no por los médicos y enfermeras por las comadronas y auxiliares por los celadores y por todo el personal que trabaja para la sociedad en los hospitales y centros de salud para que su trabajo imprescindible encuentre reconocimiento en la sociedad y para que nunca decaigan en esa entrega generosa que hacen para con los demás roguemos al Señor te rogamos por los profesionales de la ciencia y la investigación que dedican su vida a investigar las causas de las enfermedades para que el Señor los ilumine en su trabajo ayudándole a descubrir los remedios contra los males del cuerpo roguemos al Señor te rogamos oye no por los políticos y por quienes nos dirigen para que entiendan y valoren el bien superior que es la salud de las personas y la vida como don de Dios para que respeten y protejan el trabajo de los profesionales de la sanidad y para que con su actitud no genere situaciones de desprotección de los enfermos con menos recursos roguemos al Señor Jesucristo maestro bueno tú que eras Dios te haces hombre tú que eres Señor te haces siervo tú eres el médico para todos nosotros danos tu consuelo y tu alegría tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y tu alegría y tu alegría y tu alegría y tu alegría Amén. 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 Orad conmigo, hermanos, para que ofrezcamos nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, nuestras esperanzas y dolores, nuestras ilusiones y proyectos, unidos a todos los hombres y mujeres de nuestra tierra, y sea un sacrificio agradable a Dios Madre Todopoderoso. Amén. 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 Dios misericordioso, apresenta con placidos las ofrendas que te presentamos en nombre de Cristo, pues sabemos por Su promesa que cuanto pidamos en Su nombre nos será concedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo, que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Igual que un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos ahora, Padre bueno, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con los discípulos, tomó el pan. Te dio las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Benedicto y sobre nuestro Obispo Ramón. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos a todos el camino de la salvación. Mira con misericordia, Padre, a todos tus hijos enfermos que están entre nosotros, a los que están en sus casas y en el hospital de nuestra ciudad. Y mira también con ternura para darles fortaleza y buen hacer a quienes los cuidan cotidianamente. Ayúdanos a todos a ser como aquellos amigos del paralítico del Evangelio, que sepamos conducirnos unos a otros hacia tu Hijo Jesús. Acuérdate igualmente de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de los demás difuntos cuya fe tan solo tú conociste. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando se acabe nuestro camino por este mundo, recíbenos igual a todos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Unidos a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, a San Juan, apóstol y evangelista, a Santa Verónica, a los apóstoles y los mártires, y a todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a Él como Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deses caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyos son el poder, el honor, la gloria y el reino por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que has dicho a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concededos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que el Señor nos damos un saludo de paz. El Señor nos damos un saludo de paz. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida de Dios. Amén. 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 Oremos. Concédenos, Padre, venerar dignamente en estos santos misterios a Jesús el Señor, en cuyo nombre quieres que toda rodilla se doble y todos los hombres alcancen la salvación. Él vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. 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 tuya llevó el nombre de Jesús, Salvador. Concédenos propicio que así como veneramos en la tierra este santo nombre suyo, igualmente gocemos también un día de su vista y de su gracia en el cielo. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En el nombre del Señor vayamos en paz. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!